Sí, hoy el turno tocó acá, mañana a la mañana venimos de vuelta porque los directivos querían que le diéramos a todos los niveles la charla, así que bueno, mañana estamos de vuelta a las 7 y media. Por suerte hay buena... los chicos preguntan, están interesados, así que eso está muy bueno. Bueno, puntualmente, ¿qué se les explica? ¿Qué se les enseña a los chicos? Se les explica algo muy básico porque es una charla corta de sobretenencia responsable, algunos tips y después se les habla sobre lo que es la rabia y la diferencia de enfermedades que se transmiten al hombre, que tienen cura, que se tratan y la rabia que es una enfermedad que una vez que aparecen los síntomas no tiene cura. Entonces le hacemos ver las diferencias de la gravedad de las enfermedades. Bueno, hablamos de tenencia responsable de animales, si bien ya tenía la posibilidad de hacerlo otros años anteriores, pero nunca esta información está de más. ¿De qué hablamos al decir tenencia responsable? Bueno, tenencia responsable, como lo dice la palabra, no son las obligaciones que tenemos nosotros con nuestras mascotas, con el bienestar de las mascotas, con las personas que nos rodean y con el entorno. Bueno, no solamente cuidar a las mascotas, sino por ejemplo si el animal hace sus necesidades en la calle, nosotros tenemos que ir con una bolsita y levantarlo para no molestar ni a la gente que pasa por ahí y no ensuciar el medio ambiente, no contaminar el medio ambiente, porque eso es una fuente de enfermedades. Entonces tenemos que tratar de evitar y es algo simple, es algo sencillo, o sacar nuestro animal con correa para que no muerda, no provoca accidentes, no se escape. ¿Los chicos se aprenden a lo que es la charla, conversan, preguntan? Sí, sí, tenemos que estar como diciéndole que levanten la mano o que después te damos la charla y nos pregunten porque quieren siempre permanentemente preguntar y contarnos sus experiencias, ¿no? Que eso está muy bueno también porque se nota que les interesa el tema. Bueno, Héctor, hablábamos también del tema de la rabia, más allá de que ya vamos a dar los días y horarios de la vacunación antirrábica, pero hay cuestiones muy importantes a tener en cuenta, como por ejemplo una enfermedad que no tiene cura. Sí, exactamente, cuando hablamos de rabia hablamos de una enfermedad zoonótica, o sea que se transmite del animal al hombre o a las personas, y en particular la rabia, la cuestión es pasa porque no hay cura. Una vez declarada la rabia, y depende también del estado de avance de la enfermedad, es irreversible y lleva a la muerte de la persona, como también la del animal, ¿no es cierto? ¿Cómo se transmite? No, la rabia se transmite a través de un vector, o en este caso, en realidad es un animal, un mamífero, un murciélago, que se llama Desmudus Rotundus, que es habitante normal, digamos, en la geografía de la provincia de Córdoba. Que esté el murciélago no quiere decir que haya rabia, esto es importante aclararlo, muchas veces el murciélago no siempre es portador de la rabia, pero sí es un agente transmisor, una vez que lo tiene. Entonces, este murciélago, que es un animalito que se alimenta de sangre, muerde al animal, en este caso al perro o al gato, y a su vez este se enferma, y cuando muerde a la persona o ataca a la persona, por los síntomas propios también de la enfermedad cuando está en el animal, infecta a la persona. Bueno, mencionaban recién dentro de lo que es la charla que no es habitual de que encontremos un murciélago de día. Claro, exactamente, siempre que pensamos en un murciélago, yo le quería poner el ejemplo a los chicos, pero estoy un poco viejo para eso y ellos son muy jóvenes, el ejemplo de Batman. Cuando Batman salía, salía de noche. Bueno, el murciélago es lo mismo, generalmente sus hábitos no, generalmente son nocturnos, siempre son nocturnos. Entonces, si nosotros observamos un murciélago durante el día desorientado o en el piso o muerto, en algún lugar visible, siempre lo recomendable es, acá algo raro pasa, digamos, lo primero que decimos. Y lo segundo es no tocarlo, no ir a ver, ay, mirá, justo se murió, voy a ver si está vivo o no, y menos todavía a los chicos, digamos. Por eso le decimos a los chicos, cuando pasa eso, cuando ven eso, que llamen a un adulto y que el adulto vea cómo va a manipular eso. Bueno, este fin de semana va a haber una campaña donde se va a trabajar para tratar de erradicar lo que es el tema de la rabia. ¿En qué días va a ser esta vacunación? ¿En qué horarios y qué lugares? Claro, en el marco de la Ley Nacional de Vacunación Antirrábica, que obliga a todos los municipios del país a vacunar anualmente contra la rabia, en este caso acá en Villa del Rosario lo vamos a estar realizando en conjunto con la Carrera de Medicina Veterinaria, la Municipalidad y la Protectora, Patas, los días viernes, sábado y domingo, este fin de semana, el día viernes en la zona norte, en la Plaza San José, perdón, el día sábado en la zona sur, en la Plaza de Bicentenario y en la Ruta 13 y el domingo en la Plaza Central de la Ciudad, en la Plaza General Paz.